¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto, por supuesto, qué bueno que ya está con nosotros. Ya abrimos el ojo, estamos corriendo el cafecito y bueno, mire, ya sabe, vamos juntos a empezar este día con el pie derecho, con muy buena actitud, a empezar esta semana también, una semana pues de muchos contrastes y de mucha festividad también, por un lado está la próxima Noche de Brujas, aunque se ha venido festejando desde el fin de semana y también por otro lado el Día de Muertos, esta fiesta, una de las más importantes fiestas mexicanas, por supuesto, que ya se ha venido, inclusive, bueno, hay quienes lo empiezan a festejar o empiezan a conmemorar a sus muertos desde el 27 de octubre, que es donde empiezas con las mascotas y así nos vamos durante todo este recorrido. Y bueno, esto y más detalles, por supuesto, vamos a tener el día de hoy todo lo que ha sucedido durante este fin de semana. Ya sabe, el teléfono en el estudio, el WhatsApp, ya está listo para que usted empiece a comunicarse, el 55 80 80 0606. Es la línea de contacto para que si usted tiene algo que reportar, esa es la línea. Y no hay pretexto. Si usted no nos encuentra o se tiene que mover de su lugar, también nos puede encontrar a través de el YouTube en Telediario MX, en vivo. Ahí estamos totalmente en vivo y en directo. No hay pretexto, usted quiere estar bien informado, siempre hay una forma a través de las redes digitales. Si usted quiere parecer de esta manera, arranca.